Joaquín, explícanos qué actuaciones se van a cometer aquí en la ermita con estos pinos. Sí, buenos días. Vamos a ver. Aquí existen pinos que ya tienen varias decenas de años y entre ellos hay algunos que tienen un peligro de caída. En este caso son estos tres que hay enfrente de mí, en los cuales los tensores, como se ve aquí bien, han cortado el fuste del árbol, están prácticamente, cuando haga viento esto es un peligro y lo único que pretende la Concejalía de Parque y Jardines es hacer los tratamientos servícolas apropiados para eliminar el peligro. Una vez que se hayan quitado, que esto lleva su trabajo, pues entonces en medio se pondrá otro pino para que se quede la ermita rejuvenecida, en este caso la zona de este jardín. Ahora si Salvador quiere, mirará, le enfocará bien en los cortes que hacen los alambres de acero, que en su momento rompieron las gomas que tenía, y no sé si viene para acá. Luego son árboles muy hartos, estamos hablando de árboles de pinos carrascos de 25 metros al menos, con mucho ramaje, mucho peso, no están rectos, no están inclinados, por lo tanto el peligro aún es más eminente, y lo único que pretendemos es eliminar este peligro porque aquí sube mucha gente y hay que hacerlo, y hay que hacerlo porque lo primero es la seguridad. ¿Se viene para acá Salvador? Estos dos que quedan aquí en los laterales, en un principio, bueno, vamos a mantenerlos, vamos luego ya se cambiarán los cables, se repondrán con otras nuevas fundas, de plástico duro, y de aquí se aprecia mejor, tanto este de la izquierda, el tercer tenso de arriba, con todo el peso que va a parar a la parte de abajo de la ermita, estamos hablando de cientos de kilos, cualquier día de aire, o que, bueno, aquí nunca nieva, pero si un día nevase, bueno, entonces el peligro es ya de un 100%. Se ve prácticamente, pues está más del 50% del fuste cortado, en el caso este de en medio, estamos hablando de un 80-85% del fuste, y en el caso del este de aquí de al lado, el del lado derecho, pues estamos hablando también de un 40-50-60% de corte. Es decir, aquí estamos hablando de seguridad. ¿Y entonces, Joaquín, qué acción se van a cometer? Pues queremos empezar el martes, si Dios quiere, y sería, vamos a traer dos grúas, pues claro, estamos hablando de un trabajo delicado, y con las grúas, sus camiones y demás, se va a vallar la parte de abajo para seguridad de la gente y de los coches, ya se podrán los carteles para que no se aparque ahí, se le va a comunicar a la policía lo que es, y pues empezar a cortar de arriba para abajo y eliminar el peligro. Es decir, que se va a eliminar los tres alboletos. Y ya lo digo, es que el peligro es que da miedo. Vamos, yo cuando lo vi, me quedé asustado. Y cuando hay un día de aire, es que está ahí para verlo, que no hay otra cosa. ¿Y una vez que se le miden estos tres pinos, ¿se van a reponer por otro? Sí, sí, bueno, este de aquí en medio, quizás no porque pilla en medio del pasillo, pero los otros se pondrán en vez de dos, se pondrán uno, que es lo suyo, porque los pinos tienen que tener su anchura, y para que el día de mañana, pues tengamos, rejuvenezcamos la ermita, que al fin y al cabo, la ermita, con el tiempo, tenemos que plantearnos que hay que rejuvenecerla, que todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y estos árboles, va a llegar un momento y que tengo que ir reponiéndolo, porque si no, llega un día en que nos quedamos sin árboles. Sin árboles, me refiero, nos quedamos con los viejos, pero no tenemos nuevos. Es igual que en la sierra. Si en la sierra no cae la cimienta al suelo, pues siempre los árboles tienen la misma edad. Y hay una cosa en forestal que se llama clase de edades. Los montes tienen que ser con diferentes edades, igual que los humanos, ¿no? Hay gente de joven, gente de edad media y gente mayor. Es lo que se llama equilibrio, no es otra cosa. Vamos a ver un momentico. Antes no he comentado. Una vez que esté aquí la grúa, vamos a hacer una revisión de toda la arbolea para saber en qué grado de peligro se encuentra. Porque, claro, de abajo no se puede ver bien. Una vez que estemos arriba con la grúa, pues ya veremos si hay otro pino cuyo fuste está cortado o tiene un peligro. Y una vez que sepamos cómo está la cosa, pues ya actuaremos y haremos lo que se tenga que hacer. Pero ya les digo, vamos a hacer un estudio integral para la seguridad del ermito. Los árboles que estén bien se quedarán y el que tenga un peligro para la gente que subimos aquí, pues habrá que eliminarlo porque, ante todo, es la seguridad de las personas. Aquí en este caso, pues aquí hay unos pinos que ya se pusieron después, son pequeños. Estamos hablando de pinos de 6 metros, 7 metros. Por el tema de la insolación, pues se han ido para las casas, los vecinos están preocupados. Y entonces vamos a intentar en un principio quitarle ramaje arriba, por ejemplo, este que hay ahí enfrente, pues intentar dejar el gordo que va para allá, intentar eliminarlo y crear una guía nueva, que sería la parte de la derecha. Y igual que en ese, pues en los dos segundos y aquel que hay ahí enfrente lo mismo, intentar quitar el peligro que va para la casa. ¿Cómo se va a intentar en un principio? Bueno, vamos a intentar cortar la rama, es como se queda y ya está. Es decir, al fin y al cabo, ya no quiero ser pesado, pero es quitar el peligro. Y un peligro que, vamos, que el que quiera verlo no hace falta que lo vea en televisión, que sube aquí en la ermita y con sus ojos que lo vea, que no es un capricho de nadie. Además, yo creo que la Concejalía de Parque y Jardines está para embellecer, pero también está para dar seguridad. Y yo soy responsable de esto y la verdad no me gustaría que aquí pasara algo y luego me dijese, oye, ¿qué tal? Bueno, un poco más que deciros. Intentar dejar la ermita lo mejor que podamos. Y si hay que tomar medidas drásticas, pues se tienen que tomar. ¿Y un mensaje para los ciudadanos que están escuchando esto? Bueno, sí, yo les pido que estos días, esto no se hace en un día, esto va a durar varios días, se va a coordinar con... se va a coordinar con... con valles y demás. Por lo que sí intento, yo diría que, vamos, pues cuando esté en la obra que no se arriesgue mucha gente por el tema de los peligros, que los críos son muy traviesos y se hará por la mañana, que hay menos gente, claro que está. Y poco más, y que se entienda el mensaje. El mensaje es... envellecer la ermita, pero a la vez dale seguridad. Muchas gracias.